Llegando a la estación yo me quedé admirado Deber cantar hermosura en cultura por todos lados Amarlas y mochilas son bellezas de mi tierra Y sin contar el sonido de mi ganta sabanera Con hermosas melodías que corren por mis veas te digo Ven a estar naciendo papa, ven a disfrutarlo papa Goza con mi cumbia que brota, que brota por todo bien Su cultura extraordinaria la llevo en mi corazón San Jacinto vibra conmigo en el tapón El Parque de los Gaiteros es cultura provinciana El cerro de Maco es el canto que engalana Y sin contar el folclor, música de los tambores Con su retumante ritmo hacen vibrar los ruiseñores Y si tú te sientes triste te transporta el corazón Te digo, ven a estar naciendo papa, ven a disfrutarlo papa Goza con mi cumbia que brota, que brota por todo bien Su cultura extraordinaria la llevo en mi corazón San Jacinto vibra conmigo en el tapón Ven a estar naciendo papa, ven a disfrutarlo papa Goza con mi cumbia que brota, que brota por todo bien Su cultura extraordinaria la llevo en mi corazón San Jacinto vibra conmigo en el tapón Su cultura extraordinaria la llevo en mi corazón Su cultura extraordinaria la llevo en mi corazón Su cultura extraordinaria la llevo en mi corazón Cu seldom se n